Lo peor que podemos hacer es compararnos con el proceso de alguien más, porque por mucho tiempo me comparaban, ¿no? Me comparaban con mi mamá, me comparaban con otras mujeres, dije, o sea, pero yo no, yo dije, ¿yo soy yo? ¿Qué tal mi gente de La Qué Buena? Muy contenta el día de hoy, tenemos invitada de lujo, vamos a echar el chisme, vamos a platicar, tiene muchas sorpresas, estamos en vivo a través de las redes de La Qué Buena, mi querida Chiquis, ¿cómo estás? Feliz, contenta, muchas gracias por estar conmigo, estoy agradecida con la vida ahorita. Oye, sí, además de que estamos por acá echando el chisme, hace un año subiste con nosotros, la gente te pide muchísimo, te quieren La Qué Buena, y bueno, sabemos que el día de hoy ya estás muy contenta, emocionada, porque tienes sorpresas, para la gente de la Ciudad de México que también te quiere y te recibe muy bien, y tenemos auditorio, ¿cómo te sientes? Me siento emocionada más que nada, obvio, la verdad no tantos nervios como pensé que me iban a dar, o sea, pero me siento más emocionada, estoy lista, me siento preparada, o sea, contenta de poder lanzar esta gira con Live Nation, con Gaffer, con mi equipo, y pues nada, o sea, estoy lista, estoy lista mujer, me siento feliz. Oye, sabemos que también tienes esta gira en Estados Unidos, sabemos que es un público también muy diferente, o sea, honestamente, tú como artista, ¿cómo te sientes el decir, ok, estoy en Estados Unidos, creo que lo manejas un poquito más, creo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero estar en México, esa emoción creo que cambia también un poco, ¿no? Oh, por supuesto que sí, yo por eso, que cuando me presenté en el Lunario en marzo del año pasado, me encantó, el público de México es diferente, es muy apasionado, es algo que no te puedo ni explicar, me imagino que tú lo sabes, tú lo ves, ¿verdad? Pero estar en un escenario, no sé, sentí el calor, los aplausos, los sentí presentes, los sentí en mi corazón, que me quedé como adicta a eso, con ganas de más, algo más grande. Sí, lo hicimos en el, o sea, hemos hecho otros festivales, hice otro en septiembre, nos fue muy bien, y es cuando yo dije, Dere, que te dije, yo quiero decretar, gracias, decretar, ahorita en este momento, que quiero estar en el auditorio, y se me hizo, y por eso, porque dije, yo sé que lo importante que es México, este, para, pues, para mi música, ¿no? Bueno, y en un recinto también tan importante. Sí, o sea, y para mí, yo es lo que, yo he tenido el auditorio en mi vision board, en la mira, o sea, ya como tres años, dije, yo, ahí quiero estar, ahí quiero estar. Acabas de dar un punto bien importante, creo que de repente, todos pasamos por situaciones complicadas, creo que de repente volteamos a ver al de enfrente, y pasa que nos empezamos a comparar, ¿no? De que, ¿cómo este ya llegó, este ya hizo, este ya deshizo, y yo cuándo, ¿no? Y creo que mucha gente que de repente nos está viendo, está pasando por esa situación en cualquier tipo de carrera. Sí. ¿Qué mensaje le darías a esa gente, a esas chavas que probablemente ahorita estén como de, ay, Dios, no estoy avanzando? Y es lo peor que podemos hacer, no importa la carrera que sea, lo peor que podemos hacer es compararnos con el proceso de alguien más. Lo más importante es no compararte con nadie y tú enfocarte en lo tuyo, cómo puedes mejorar, es lo que yo he hecho, porque por mucho tiempo me comparaban, ¿no? Me comparaban con mi mamá, me comparaban con otras mujeres, y dije, o sea, pero yo no. Yo dije, yo soy yo, me encanta ser chiquis, voy a ser chiquis, voy a hacer mis cosas a mi propio estilo, y es lo que me ha funcionado, ¿no? Y por eso es el consejo que les doy a ustedes, que se enfoquen y que no se comparen con nadie más. Nosotros somos nuestra propia competencia, es lo mejor que les puedo decir. Y vivir nuestro propio proceso al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Vamos a disfrutarlo, las buenas y las malas. Sabemos que también tienes esta canción de Diamantes, que creo que también queda muy ad hoc, con este mes donde las mujeres estamos más empoderadas que nunca. Y creo que al final del día eres una mujer que justamente nos está enseñando a empoderarnos. Creo que te hemos visto evolucionar en todos los aspectos, y yo hoy te veo tan bonita, tan guapa, tan brillosa. Sí, la verdad. Gracias. Tienes esa vibra muy bonita. Creo que a veces, justamente cuando estamos en ese trabajo donde siempre tenemos que estar como tan perfectas, a veces no lo estamos. A veces creo que ponemos siempre como una careta para estar. Pero yo creo que ahorita, chiquis, lo que yo veo, que lo que está dentro de ti lo estás transmitiendo de una manera muy bonita. ¿Lo ves y lo sientes? Sí, lo siento. Eso para mí es lo más bonito que me digan. Y yo creo que de eso surgió esto de Diamantes, porque me dijeron mucho el año pasado, chiquis, estás brillando de otra manera, tienes otro glow. Y como que de eso se me vino la idea de Diamantes, porque dije, sí, o sea, han pasado muchas cosas, pero ya como que no me pongo triste de decir, ay, esto me pasó, no me siento así como víctima de, o sea, me pasaron ciertas cosas, pero no soy la primera ni la última. Así que eso como que me ha ayudado a esa presión de la vida a ser pues lo que soy hoy, que es un diamante, ¿no? Que somos, porque todas somos. Y de eso se trata también esta gira, de mostrar y contar eso, el detrás, el porqué detrás de Diamantes. Oye, que además está rodeada de mujeres, siempre también lo has hecho, tu equipo de trabajo, las chavas con las que has colaborado, las artistas. ¿Qué vamos a tener también de sorpresitas dentro de esta presentación tan importante, chiquis? Pues en el disco, por supuesto que no pueden faltar los duetos con las mujeres, y también pues un escenario tan importante. Me encanta a mí poder compartir el escenario, esta plataforma que Dios me dio con mujeres que yo admiro mucho, que quiero mucho, porque hay tanto talento femenino en nuestro género, y pues quiero compartir, por supuesto, van a haber muchas sorpresas, cambios de vestuario, porque pues así somos las mujeres. Claro, es momento para que nos muestres todo lo hecho. Sí, exacto, y pues quiero obviamente la banda, va a estar ahí la banda, otras sorpresas que todavía no quiero decir, porque quiero, o sea, planear todo muy bien. Mariachi sí vamos a tener. Por eso iba a decir. Ah. O sea, eso, pero ya lo dijiste, pero bueno, sí, también. También. Tiene que, o sea, el mariachi, ¿no? O sea, me encanta. Y ahora que tenemos toda esa situación de la música, el género ha evolucionado tanto, ¿se te ha metido la cabeza también de repente hacer algo, o de plano quieres seguir tú en tu línea un poquito más? Me gusta, yo siempre he tomado riesgos en mi carrera, no me gusta que me metan solamente en una cajita, me encanta la banda, me encanta lo norteño, me encanta, o sea, los instrumentos que retumban, ¿no? Pero también me gusta también, o sea, hacer, tomar riesgos, o sea, sí, me gusta todo tipo de música, así que yo creo que sí van a poder ver otras cositas de Chiquis, pero por lo pronto este disco es súper, súper regional, música mexicana, pero siento que les va a gustar porque hay cosas, hice cosas muy diferentes. Ok, a lo que ya estábamos acostumbradas. Sí, o sea, algo muy, o sea, todas las canciones, todas las canciones tienen algo especial, algo diferente, porque me gusta, me gusta así como intentar las cosas, no, no me gusta quedarme con el si lo hubiera hecho, me gusta hacerlo y pues imponer, siempre imponer. Bueno, pues yo creo que lo vamos a escuchar y yo creo que por ahí las mujeres que nos ven y los hombres también, ¿no? Sí, también. Oye, yo he visto de repente en tus conciertos, de repente cuando subes estos videos, a los hombres que están todos emocionados y contentos, ojo, se van ahí a echar el taco de ojo, claro que sí, pero también veo que disfrutan el cantar contigo y creo que de repente no todas las mujeres lo logran. ¿Cuál es la fórmula? Sí, es la verdad una bendición que le doy gracias a Dios porque las, o sea, de todas edades me siguen, también como dices tú, los hombres, yo creo que más que nada es encontrar ese balance entre ser, no ser muy sexy, pero ser sexy, eso, o sea, para mí es muy importante. Si estoy mostrando pierna, no estoy mostrando boobie, o sea, cuido mucho eso. Pero ya encontraste tu estilo, ¿no? Sí, o sea, encontré mi estilo, me gusta, no sé, respetar, no sé, no sé, yo sé, ¿por qué me siguen los hombres? Porque también veo, o sea, me saca de onda de ver un hombre con su tejana y sus botas y está, pues ahí, no necesariamente cantando las canciones, pero está, ok, sí, pues este muchacho, y se está tomando su cerveza, están disfrutando, porque también en los conciertos, pues canto corridos, canto, hago popurris, y pues me gusta mucho eso, o sea, me gusta cantar así como canciones, pues para los vatos. Y que además de repente los vatos, pues lleven a su mujer, ¿no? Exacto, que lleguen a las esposas, que no sean celosos, eso me encanta, que digan, te voy a llevar en esta noche de amor, vamos a ir a ver a chiquis, qué bonito, gracias. Oye, y tu público también, LGBT, que hoy en día, tú sabes con esta cuestión del transformismo, yo de repente veo ya también a muchísimos tener, o sea, caracterizarse de chiquis, y eso también está bien padre, el poder llegar a lograr eso, porque de repente sabemos que hay muchísimas artistas, tú sabes, sobre todo esas legendarias, y el saber que ahora también chiquis está dentro, en la mira de todas estas nuevas generaciones, también está padrísimo. Súper padre, estoy muy agradecida, veo los videos y siempre hago lo posible de comentar, de compartir los videos, porque para mí es una bendición que se tomen el tiempo, porque no es fácil, o sea, encontrar mi vestuario, hacer todo, ver mis movimientos, o sea, me están estudiando, digo, estoy haciendo algo bien, mi mamá me decía eso, dijo, cuando empiecen a imitarte, es porque tienes tu propio estilo, dije, ah, pues bueno, o sea, ahí vamos, vamos en buen camino. Oye, y bueno, por último, saludar a la gente que nos ve a través de las redes de la Cuevo Buena, estamos completamente en vivo, nuevamente chiquis, invitarlos, nos vamos al auditorio, y por supuesto que yo, lista, ya la tejan a la bota para disfrutar. Sí, ya dijiste, ¿eh? Sí, 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre, mi gente, vamos a estar en el auditorio, vienen más fechas, con el favor de Dios, yo los mantengo informados aquí a través de las redes sociales, y pues nada, los invito con todo, con todo mi corazón, se van a divertir mucho, vénganse con, o sea, brillando con su vestuario, con su mejor atuendo, donde puedan brillar y disfrutar, porque se los prometo que se van a divertir. Oigan, y ojo, ya el auditorio anteriormente, no sé si tú sabías, chiqui, pero a veces no se podía tomar ahí el traguito. No. No, ya se puede. Perfecto, gracias a Dios. ¿Sabes qué? ¡Qué bendición! Dios esperó, Dios dijo, porque a mi gente, a mí me gusta tomar en el escenario mis tequilas, y dijo, pues, hasta que dejen ahí, vas a subir todo ese escenario, y todo, mira, todo se está alineando. Todo se acomodó, te has comentado. Todo se acomodó. Fíjate que a mí me encanta, creo que es un recinto padrísimo, pero luego de repente, con shows como el tuyo, donde pues obviamente te cantas estas canciones, que uno quiere hablarle al ex, o al nuevo mío en ese momento, y dice, mi amor, mira, te dedico a esta canción, chiquito. Y luego necesito tomarse el traguito, como para agarrar valor, ¿no? Exacto. Se vale, se vale. Así que vamos a tomar todos esa noche. Vamos a tomar, nos vamos a divertir. Y por último, chiquis, un mensaje bonito que le quieras mandar, pues, a tu público, precisamente, que te ve en este momento. Te digo, yo te veo empoderada, yo te veo como un diamante. Ay, gracias, hermosa. Tú también, ¿eh? Ay, gracias, bebé. Muchas gracias. Estás en tu casa, la que buena. Pues, a toda mi gente que me sigue, hasta la que no me sigue todavía, les digo, escuchen mi música, se van a enamorar de este nuevo disco que viene muy pronto, de mi nueva canción que se llama Diamante, que sale el 28 de marzo. Esta gira se lance el 30 de mayo y, pues, vamos a estar aquí en México el 3 de noviembre. Y, pues, nada, muchas gracias por su cariño, por su apoyo. Se les quiere mucho. Les mando besos y abrazos. Y gracias por el espacio. No, no, no. Gracias a ti. La verdad, estoy muy contenta. Y les mando muchos besos. No, pues, ya está, mi querida chiquis. Ahí nos vamos a ver. Sí. Hasta el próximo 3 de noviembre. Ya vamos a estar bien listos para disfrutar y desearte todo el éxito del mundo. Y también a seguirte a tus redes sociales porque sabemos que andas muy activa. Sí, así, siempre, ¿eh? Síganme ahí. Oigan, si quieren tener el cutis de chiquis, porque de verdad está preciosa. Yo creo que la cámara no le hace verte en persona. Creo que de repente no te hace justicia. También que vayan a tus redes sociales porque sé que te encanta compartir todo lo que haces. Así, así que me pueden seguir ahí en Instagram, chiquis con Q. Ahí síganme, chiquis, así nomás. Ahí está, les mandamos un beso a toda la gente de La Qué Buena y ya saben que aquí suena La Qué Buena.